hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con otro gameplay de astroneer bueno continuamos en este mundo nuevo como veis es de noche ahora y quiero avanzar aquí vamos a ver qué podemos hacer he logrado hacerme el bueno tengo aquí el rover aparcado tengo allí el camión a lo lejos no sé si lo veis este que está aquí es el camión está esperando la luz solar para cargarse y de lejos tenemos la nave que la dejé un poco apartada allí y siempre que entro tengo este book que se me despejan las cosas pero bueno mientras las mantenga vale qué tenía que hacer necesito muchos materiales el comercio lo necesito bueno toca trabajar toca trabajar mucho pues me voy a ir con el camión que tengo dos espacios como veis cuatro slots allí que son para cargar dos cosas a ver qué conseguimos vamos a ver qué conseguimos por aquí no tengo mucha batería pero tengo la ventaja de tener el que estoy pensando si coger el compuesto tengo la ventaja de tener el el panel solar pero vamos a coger estos dos bichos que están aquí este no puedo este sí el otro no puedo porque no llego uy pero que está apareciendo la serie a mí es que me gusta mucho veo que tengo unas cuantas visitas a los vídeos y eso es bueno más que todo porque a mí me gusta la serie espero que a ti también te guste y si quieres jugar conmigo uy le ha dado que no era si quieres jugar conmigo pues basta con decirlo y jugamos y un poquito más no llego un poquito más venga vale ya salió el sol no llego madre de dios no me hagas perder mucho tiempo venga vamos ok así me llevo dos más a investigar a ver quedan estos y la casa está por allá vale pues el rover pequeño no es muy útil yo le voy a decir sirve para pasear si quieres jugar conmigo pues ya te dije que vienes aquí jugamos juntos y puedes utilizar uno de mis vehículos vamos a investigar que necesito muchos materiales el fundidor también hay que hacerlo a ver que da este se me ha olvidado el volumen otra vez oh y otra vez uno de este es que estos me tengo muchos ya increíble cuando necesite titanio en otro planeta no lo tenía y aquí solo tengo titanio o litio dame otra cosa hombre dame otra cosa hombre aunque sea una receta aunque sea una receta a ver que me da litio jaja ay que suerte la mía que suerte vamos que es mala voy a coger el el camión y me voy a ir a ver si consigo otra nave por allí mira a ver que tiene a ver que tienes aluminio cobre litio que tengo mucho compuesto que bueno es fácil sacarlo pero no puedo cogerlo a ver donde lo podemos poner vale solo por apoyar esto lo puedo poner aquí vale y eh este asiento no lo llevamos de una vez en teoría puedo conducir cualquiera de los dos asientos ¿verdad? ay mira y esto ay 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 y esto esto me podría dar algo más una receta o algo venga vamos subete bueno vamos a ver como que más podemos obtener de verdad que me ha gustado mucho este planeta me ha gustado mucho 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 mira aquí hay un globo de estos ahora vengo a buscarlo uy uy me he asustado cuando he visto ese me ha gustado mucho este planeta ves como se renderizan los objetos vale vale venga vamos a ver ven tú para acá ahora que hay electricidad que me das receta bien porque aquí tenemos aluminio una de cobre una grúa hey pues la grúa es para montarla en uno de estos camiones después hacemos otro camión con grúa no sé para qué cuál es la utilidad porque lo hice en el otro juego en el otro gameplay y no me sirvió de nada no me sirvió de mucho este cobre para qué sirve a ver uy ya se cerraron que rápido el cobre que me vas a hacer condensador este necesita cobre condensador de combustible este es para hacer el combustible claro investigación fundidor necesito compuesto hey necesito compuesto y compuesto creo que tengo ¿verdad? compuesto tengo uno y me falta otro que no lo tengo para el fundidor y vamos a buscar resina hay que buscar tantas cosas a ver vamos a buscar resina es que no tengo espacios mira el litio el aluminio es importantísimo el aluminio los anclajes los voy a dejar aquí y me voy a las bolas esas que conseguí están aquí a ver que me dan pero que me estoy enamorado de este planeta hey ves mira oh aluminio quería cobre bueno resina aquí queda ahí esto es resina la resina la necesito ahora sí para agrandar un poco ves lo bueno de tener la energía extra aunque ya se me está terminando pero suena por ahí tengo más venga estamos listos ya la cogemos bueno no puedo hacer nada con ella la voy a dejar aquí que te parece vámonos vámonos cuida con el salto ok y de la resina he dicho que quiero la necesito para agrandar aquí a ver si puedo ok y aquí vamos a poner dos porque la vamos a utilizar para hacer el fundidor está allí tengo la impresora fundidor condensador de combustible ya lo tenía pues condensador de combustible así va a estar y éste me pide también cobre o sea que necesito compuesto que están ahí al fondo bueno vamos a empezar a trabajar muy en serio vamos a ver qué podemos hacer con este compuesto iba a decir condensador con este compuesto vamos a ponerlos aquí y vamos a hacer el fundidor ya que tengo tanto material apóyalo ahí vale vamos a empezar a fundir lo que es no sé si litio titanio vamos a ver qué podemos hacer ah no tengo energía claro hay que esperar que se cargue ok vamos a poner el titanio por ahora a ver qué me da tú bájate ok y necesitaré un cargador de estos voy a necesitar un cargador de estos un panel solar y necesito dos compuestos que no los tengo verdad esta vez sí que no los tengo tengo uno y el otro creo que no lo tengo uy qué pena qué pena allá adelante hay compuesto vamos a por él bueno yo voy a seguir trabajando y cuando avance un poquito más vuelvo con el gameplay ok recuerda mientras voy adelantando darle un like compártelo coméntalo dime si lo estás jugando si lo quieres jugar si quieres jugarlo conmigo yo gentilmente ah debajo tienes mi nombre de de steam y podemos jugar juntos este ya está listo me lo llevo venga vamos bueno vuelvo en un plis plas vale me he alejado mucho de la nave estoy dejando mi mi rover casi que sin batería pero vamos a ver qué me da esto necesito más cobre mira combustible cobre cobre y otra silla que ahora no la necesito ahora necesito llegar a casa con este rover que tiene menos de la mitad de batería a ver si llega yo creo que no creo que no llegamos pero bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo uy me queda solo una celda ya uy no te quedes pegado y al final no llegue por poco mira 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 no 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 uy aquí se queda no tiene batería se ha quedado es que gastar las mías en él no después lo busco para que se quede ahí prefiero llegar yo a casa me voy andando corre 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 lo que pasa que si corro me imagino que gasto más oxígeno no lo sé bueno mira he corrido y no he gastado más mucho más oxígeno de lo normal hey donde se va mi coche qué es esto qué es esto ahí ahí fíjate ahí a ver yo necesitaba el cobre para este de aquí que es para fundir mira tengo ahí la batería eólica que he hecho el cobre venga vamos a hacerlo tengo aquí un combustible y otro cobre ves cómo funciona esto no hay electricidad no hay luz solar pero hay viento ah qué gracioso y este me hace combustible qué bueno combustible que me sirve a mí para la nave por cierto voy a hacer la otra nave que necesito para la nave ah la grande no lo puedo hacer todavía qué pena camión nave todavía no puedo que es la nave gigante bueno qué necesito yo para hacer otro soporte dos compuestos compuestos que no lo tenemos que no lo tenemos vamos vamos a ver tengo uno y el cobre cobre yo lo podré necesitar para algo nada el cobre a ver qué más puedo hacer es más nada tengo que seguir buscando recursos y no tengo muchos la verdad mira aquí con la energía puedes ir haciendo mucho combustible a ver esto aquí vamos a hacer otro soporte otro soporte qué bueno esto de la aquí hay mucho viento por lo que veo no para vamos a poner estos dos aquí ok esto es trabajar, es craftear, craftear, craftear pero tampoco para volverse loco tampoco es un juego que te va a quitar la vida por eso me llevo dos más quiero llenar el la nave ahora que hay electricidad pues yo sigo haciendo vale vamos a llevar esto a la nave tengo que buscar recetas recetas dónde está la nave ok vamos por aquí esto es una nave pequeña es pequeñita tengo que buscar recetas señores ok vamos a ver tengo que hacer llena dos más dos más dos más ok 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 bueno me voy a ver qué consigo por ahí o los cojo de aquí es que no sé vamos a ver este vamos a ver este vamos a ver este necesito necesito una receta vamos tú entras ahí sí vengámonos vamos a ver el vamos a ver este ¿Qué me da esto? Ahora me da litio, o el otro, y a suicidarse, aquí está, titanio. Pues nada, aquí no puedo hacer mucho, ya te lo digo. Con estos no puedo hacer mucho, la verdad. Ahora el que yo quiero hacer, por lo menos los protejo aquí, del viento o lo que sea. Ahora, vamos a buscar otra nave. Espera, espera, ahí está el rover, que luego lo iré a buscar, caminando. ¿Aquí qué hay, una bola? Vamos a buscar otra nave. Mira. Necesito recetas. Cierto compuesto, también necesito. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Titanium. Estoy lleno de titanio. Cobre. ¿Qué más? No. Me estoy llenando de estos objetos. A ver. ¿Me puedo llevar algo encima? No. A ver. Cobre. No voy a hacer nada con él, porque lo voy a guardar. Es un objeto muy preciado para mí ahora. Vamos a ver esto aquí. Aquí nos vamos. Vamos a ver dónde está. Bueno, es igual. Yo quiero otra receta. A ver. Tenemos aquí combustible. ¿Qué es esto? Cobre. Ajá. Y tengo otro de cobre aquí. Y el cobre yo lo quería para algo. ¿Cierto? El cobre yo lo quería para algo. ¿Y lo van a hacer qué? Cobre. Cobre. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Combustible. Vamos a buscar otra receta. Mira, un compuesto. El compuesto lo puedo fundir. Vale. Leute. Vamos a buscar otra receta. ¿De acuerdo? Solo tenemos Sicherheit. Seguro. Seguro. Vamos a buscar otra receta. Ciudad. Sí. Bueno. Vamos a dejar esto aquí. Y nos vamos. Vamos a buscar nuevos horizontes. De verdad, necesito investigar por lo menos dos objetos. Al menos dos. Uno de los buenos, los que me dejan mis recetas. Vamos. Bueno, aquí tengo uno de receta. Ok. Y aquí este que me da. Lo malo es que me he quedado sin... Uy, ya esto lo había investigado. Espera, aquí hay otro. Tengo dos. Lo que no tengo es batería. Vamos a intentar llegar a casa. ¿La casa dónde está? Por allá atrás creo, ¿no? Creo que está por allá. Vamos a intentar llegar a casa. Si es que no estoy perdido. Estoy ya perdido. Ya lo digo. Bien. Vamos, cárgate. Se está cargando. Como es que no me he quedado. Bueno. Bueno, me voy a decir, esto me da recetas. Si me da unas buenas recetas. Señores. Este juego me fascina. Me fascina mucho. Esto puede ser la nave. Este es el rover, el mini rover Espera, 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 que está cayendo Se está enterrando solo Rover, no te vayas Venga, vamos para arriba A ver si no se lo lleva el viento o algo Ya que está en periodo de pre-alpha y se mueven los objetos solo a veces Quizá muchos efectos de rocas o gravedad, no lo sé Influye mucho Sí, las rocas cuando llueve me refiero Le he dado ahí a la silla esta Mira como tengo el combustible Venga, vas Ok Y vamos a llevar esto, a investigar Dame dos recetas buenas, por favor Es una receta Ya por el sonido Y me da un hábitat Eso es bueno porque eso me permite llegar a la luna Y crear mi hábitat como este, por ejemplo Mírate mis otros vídeos para que lo veas Oh no, un litio Pesadilla con los litios, de verdad Pesadilla con los litios Mira todo el combustible que tengo ¿Qué me hace falta? Este, depósitos Depósito y la turbina eólica son dos aluminios Que no los tengo, que no los tengo, ¿verdad? Yo creo que no tengo aluminios Entre todas estas cosas aquí No, no los tengo Y de nuevo, vámonos Vale, sigo buscando objetos, señores Voy a dejar el gameplay hasta aquí Voy a dejarme despedirme Y espero que te haya gustado Pronto seguiré con más gameplays Sí, sí, yo sé que no lo entiendes Pero es que estoy cansado Tengo que dormir Y seguiré más avanzado A ver hasta dónde llego Nos vemos en el próximo gameplay, gente Así que chau, 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 chau Hasta la próxima Chau